¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno que estés otra vez aquí! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te traigo un nuevo video. En este caso, te traigo un tutorial sobre cómo cambiar el vestido de la novia de diferentes colores y tonos. Espero que te sirva muchísimo este tutorial. Ahora sí, no digo más y comencemos con este video. Pero antes... Yo sé que parezco un disco rayado diciendo lo mismo, lo siento, pero tendré que decirlo otra vez. Te invito a suscribirte a mi canal y para que también actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. También no olvides darle un gran like, ya que así me ayudas a seguir subiendo contenido. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video. Bueno, lo que vamos a necesitar para este tutorial va a ser el vestido de la novia. Para esto necesitamos ir a la casa de la chica para poder cambiarnos. En este caso yo me voy a menú y selecciono la casa de la chica. Y una vez aquí, ya con eso, nos vamos a la habitación que tenemos de este lado. Entramos y nos va a aparecer este circulito. Tenemos que entrar en ese circulito. Le damos en acción y vamos a buscar el vestido que dice Wending Dress. En este caso hay tres tipos de vestidos. Este es el 2 y el 3. Pero más arriba está el 1, pero aunque no tiene un número 1, nos va a aparecer como Wending Dress. Es este que está por... este que está por acá. Pueden seleccionar cualquiera de estos tres. En este caso yo voy a seleccionar este. Con cualquiera de esos tres tipos de vestido funciona. Yo en este caso me voy a un lugar con más espacio para poder mostrarles mejor. Ya aquí, lo único que tenemos que hacer es irnos al menú. Este que está por acá. Y del menú lo seleccionamos y nos vamos a echar la edit. Tenemos que aparecer en esta opción de por acá. Y ya con eso tenemos que irnos hasta abajo. Y nos va a aparecer esta opción de por acá que tiene más y un menos con las X y las Y. Pero eso se los voy a explicar después. Porque primero tenemos que cambiar el color en este caso. Porque si lo ponemos en blanco pues funcionaría, pero no tendría mucho color. Entonces nos vamos a Clot Color y seleccionamos aquí el color que nosotros preferamos. Y ya una vez seleccionado nuestro color, lo único que tenemos que hacer es darle en el más y automáticamente va a ir cambiando de color. Y así como se puede ver va combinando diferentes colores que se ven súper bonitos. Y esto lo podemos ocupar cada vez que nos pongamos el vestido de la novia. Como les dije anteriormente, esto funciona con los tres vestidos. La verdad lo ocupo mucho. Pero también tengo que decirles que esto solo funciona con los vestidos de novia. Si lo intentamos con cualquier otro tipo de ropa, el personaje como que se va a hacer un poco extraño. Entonces no lo intenten. Y así es como fácilmente se puede cambiar el color del vestido a diferentes colores combinados. Y entre más colores usemos o el color que cambiemos, más diferente se va a ver el vestido. Entonces la verdad es que sirve mucho este truquito. Y bueno, este es el final del video. Espero que te haya servido muchísimo este tutorial. Y que pues así sepas cómo jugar mejor Sakura. Por el momento es todo. Te invito a suscribirte, a que le des un gran like y a que actives la campanita de notificaciones. Y ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Me despido. Yo soy Clayro y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.